¿Joel se va a cazar? Sí. Se animó finalmente a pedirle la mano a Pati. Este será un día inolvidable para Joel. Ay, Pati, recapacita, hija, por favor. No sé qué esperas, qué futuro con ese hombrecito que no tiene ni gracia. Nada, hija. Mamá, no le digas así. Pero esta suegra no se quedará de brazos cruzados. ¡Mami, aquí comera! ¿Se trajo su gringo la tía? No, chicos, él es Mark. Es el prometido de la Pati. ¡Yo te amo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Estos son bolas! ¡No te pierdas al foto y sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche!